En el vídeo de hoy han aparecido coches de famosos por los santos, encontraremos a los famosos y les robaremos todo. Bueno, es un día espléndido en los santos y Simeón me ha llamado al concesionario. Hola, buenas tardes. Mira, me está aquí esperando Simeón. ¿Qué pasa? Aquí tu trabajador número uno. Bueno, Franklin, parece que algunos famosos han sido avistados en los santos y con ello el coche de lujo que poseen. Así que quiero que hagas tu trabajo. Róbalos. Ok, Simeón, tú mándame la localización y yo voy de una. Así que, bueno, espérate, ¿qué famoso es el primero? El primero es Cristiano Ronaldo con su nuevo Ferrari. Posteó el otro día una foto en Instagram. ¿Cristiano Ronaldo? ¿Le voy a robar a Cristiano Ronaldo? Vale, sí, bueno, hace unos días subió una foto con un nuevo Ferrari. Ese es el Ferrari pura sangre, creo. Bueno, pues mándame la localización, Simeón, y voy a por él. Vale, primer objetivo Cristiano Ronaldo. Ya me ha mandado la localización y parece que Cristiano está en esta mansión. Lo único que veo aquí, un campo de baloncesto. No sé si se habrá aburrido del fútbol, pero vale. Veo guardas de seguridad, o bastantes guardas de seguridad, pero ni rastro de él. Ok, voy a acercarme y voy a neutralizar al objetivo Cristiano Ronaldo y llevarnos el coche. Esto es lo que pasa por postear tu coche en las redes sociales, Cristiano. Estás en GTA. Así que bueno, a ver, ¿por dónde debería de entrar? Yo creo que se ha aburrido del fútbol y ha venido a jugar a básquet aquí a Los Santos. A ver, han puesto aquí una parada de autobús al lado de la casa de Cristiano Ronaldo. O sea, yo estoy flipando. A ver, un momento. Oh, vale, tenemos otro guarda ahí. Ey, se está abriendo el parking de garaje. Tenemos otro guarda aquí, otro aquí. Bueno, parece que está bastante protegido aquí. Pues bueno, vamos a entrar de la forma más fácil, que sería por aquí. Vale, este es un caminito que lleva a la casa, pero voy a pillar por la pista de baloncesto ya que no hay nadie. Ok, el objetivo es llevarnos el coche e irnos. Pero antes, neutralizar a Cristiano Ronaldo a ver si lo vemos. Ey, 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 veo más personas ahí. Hostia, es Cristiano Ronaldo tomándose un café. Un café o lo que sea, o un agua, no sé. Pero se está tomando algo, está con la camiseta de Portugal. Vale, ok, voy a adentrarme en la casa a ver si veo el coche. Aunque voy a tener que hacerlo sin llamar la atención, ¿vale? Y vale, entramos en la casa de Cristiano. ¡No! ¡What! Tenemos aquí al Ferrari, el Ferrari de la foto. Es el Ferrari puro a sangre. Vale, ok. Ahora necesitamos las... Ya, ey, ey, espérate. ¿What? Menos mal que llevo silenciador, madre mía. Vale, ya hemos visto que Cristiano está en la piscina. Así que vale, otro menos. Uy, parece que es gamer Cristiano, ¿eh? A ver, lo vemos aquí. Vale, perfecto. Obviamente a Cristiano no lo vamos a matar, sino a su seguridad. Sí, perfecto. Perfecto. Ok, Cristiano. Solo quedamos tú y yo, amigo. Eh, salta, Franci. Joder, ahí está. Cristiano, arriba las manos. Solo vengo a por tu Ferrari. No quiero hacerte daño. Muy bien, donde yo pueda verlas. Donde yo pueda verlas. Ok, chicos. Tenemos neutralizado a Cristiano Ronaldo. Guau, hemos matado a toda su seguridad. Así que tú, dame las llaves del coche. Muchas gracias, Cristiano. La verdad es que soy tu fan, ¿eh? Muchas gracias por tu época en el Real Madrid. Te quiero, te amo, te aduro. Pero quiero tu coche. Vale, chavales, pues tenemos el primer coche. Eh, bueno, primero nos tenemos que llevar de aquí. Vamos allá. A ver, abre. Perfecto. Tenemos el Ferrari pura sangre. Vale, nos lo llevamos. Adiós. Dios, qué guapo está, ¿eh? Hola, adiós. Venga, pringados. Vaya, vaya seguridad. Ha contratado Cristiano, de verdad. Retrasados todos. Vale, chavales, pues tenemos el Ferrari pura sangre. Y mirad, ¿eh? Tenemos ahí la matrícula. Ronaldo. Pues perfecto. Primer vehículo robado. Es un todoterreno de Ferrari. Me flipa el coche, en verdad, ¿eh? Cristiano yo creo que le sabe a esto de los coches, ¿eh? O a esto del dinero. Depende de cómo lo veas. Pues bueno, ya lo tenemos perfecto. Así que lo traemos para acá, Simeón. ¿Qué tal? Mira, mira, Simeón ya está con la lista. Pero tenemos el primer coche de Cristiano Ronaldo. O sea, primer famoso, bastante top, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver a quién robamos ahora. Bueno, Flanken, el siguiente es muy conocido. Se trata de Dwayne Johnson. La Roca ha sido avistado en su mansión en las colinas con un Pagani Huayra. Sí, un coche que vale 3 millones de dólares. O my God, pues mándame localización que voy para allá. Pues sí, chicos, hoy os traigo un vídeo de Robando Famosos. Vídeo que os encanta. Así que dejad vuestro pedazo de like y a suscríbete. Pero ya de ya, amigos. Coméntame el coche de algún famoso que más te guste. Déjamelo por los comentarios y en el próximo vídeo aparecerá tu comentario. Sí, bueno, si me gusta. Así que vamos a ver qué famosos vemos hoy. Bueno, ya tengo la localización de Simeón. Y básicamente ha sido avistado por aquí la roca. Estamos en Muskell Beach y supongo que... Espérate, espérate. No puede ser. Es, es, es la roca. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Hola, The Rock, ¿qué tal? Dios, está petado, tío. Vale, a ver. Se supone que yo vengo a robar su coche. No me interesa él ahora mismo. Pero, ¿dónde se supone que está, loco? A ver, si ha venido aquí a entrenar, que parece que ha alquilado todo el gimnasio para él, tendrá que estar el coche por aquí. Así que vamos a ver. Hostia, qué random, tío, esto en GTA. A ver, eh... Uy, espérate un momento. Veo aquí un guarda. Veo aquí coches. Veo allí dos guardas. Y, oh, espérate. Es el Pagani. Es el Pagani. Pero, a ver, hay tres guardas aquí. Vale, chicos, creo que vamos a tener que... A ver, eh... Vale, chavales, me voy a acercar un poco al Pagani. ¡Adiós! ¡Qué guapo! Este coche vale más de 3 millones de dólares, eh. O sea, qué locura. Es el mismo color que en la foto de The Rock con él. Así que, bueno, voy a hacer como que este coche es mío, ¿vale? Vale, hay tres guardas. No veo a nadie más, eh. Vale, chicos, tengo una pistola con silenciador. Voy a esperar a que se vaya esa mujer. No hay nadie alrededor. 3, 2, 1. 1, 2, 3. ¡Dios! ¡Qué guapo! Espérate, espérate. Corre, corre, corre. Vale, Franklin, corre, 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 corre. Vale, tenemos el Pagani. No me lo puedo creer. Está cerrado. No me lo puedo creer. Vale, me las voy a tener que ver con la roca, tú. Que parece que tiene la llave. Vale, espérate, espérate. Bueno, está muy musculoso. Voy a hacer como el que voy a ir a entrenar tranquilamente. Sí, The Rock. La verdad es que yo también estoy fuerte, eh. Mirad. Madre mía, las venas de las piernas de The Rock, eh, tío. O sea, vale, pero le tengo que robar las llaves. Oh, está gustando muy fuerte The Rock, pero... ¡Aiga! ¡Ahora de aquí! ¡Adiós! Mucho músculo, pero lo he noqueado. Las llaves del coche. ¡Let's go! Vale, corre, 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 Franklin, corre, corre. Antes de que vean que, bueno, que hemos noqueado a la mismísima roca. Madre mía, aquí los guardas reventados. Madre mía, se nota que esto es GTA. Y ahora sí, ¡ahora sí! ¡Dios! ¿Cómo se abre la puerta? ¡Qué guapo! ¡Vámonos con el coche de Dwayne Johnson, el Pagani Huayra! Que esto tiene que ser una fucking locura como corre, ¿no? ¿Cómo ocurre? A ver. Pues sí, pues sí, pues sí. Adiós. Vale, chavales. Hemos robado el segundo vehículo. Y ojo, qué curioso, porque los dos son azules. Parece que es el color tendencia ahora de los coches. Pues chicos, venimos al concesionario y le traemos el coche a Simeon. Míralo, está esperándolo, ¿no? Está esperándolo. Bueno, segundo vehículo que tenemos aquí, el de Dwayne Johnson. Espera un momento. Quiero ver esto por dentro. Qué locurón de coche, amigo. Simeon, espero que estés contento. Este es el segundo coche. Oh, Franklin, eres el mejor. Te voy a pagar. Y bien, porque ahora hemos visto a Ariana Grande repostando en su nuevo coche. Será fácil robarlo. Tienes que ir rápido antes de que se vaya. Hostia, pues vamos para allá, chavales. Ariana Grande. ¿Qué coche tiene Ariana Grande? Vale, he venido rápidamente a la gasolinera y parece que sí, está ahí todavía. He buscado en internet y parece que Ariana Grande tiene un Range Rover y de hecho la pillaron repostando gasolina. Al igual que nosotros. Estamos aquí en la gasolinera y fijaos, el Range Rover está aquí, Ariana Grande, con dos guardas. Y bueno, está repostando. La cosa es que vamos a hacerlo de una forma como si fuéramos un fan. Vale, voy a acercarme y voy a hacer como que me voy a hacer una foto con Ariana. Oye, Ariana, una foto. Tu mayor fan, Tito Franklin. Aparta, Ariana no se hace fotos. Sí, contigo sí. Dios, ¿has visto? Vea, tonto. Vale, hola, Ariana. De verdad, es un placer de verdad estar contigo. O sea, te lo juro que estoy ahora mismo tiritando, ¿vale? Franklin con Ariana Grande. 3, 2, 1. Ahí está. Selfie para el Instagram, Franklin. Bueno, muchas gracias. Ariana, de verdad, te lo digo. Ahora, lo único que quiero es que arriba las manos y me des las llaves del Range Rover. Así me gusta. Ahí está, ahí está. Vale, chavales, lo siento. Sí, tú creías que yo era tu fan, pero no. Así que quédese quietecita, ¿vale? Dame las llaves. Y tú tranquilita, ¿vale? Tú tranquilita ahí. No tienes más guardas. Bueno, yo te recomendaría que contrataras a más. Pero bueno, venga, me llevo el Range Rover de Ariana Grande. Qué locura tú, venga. Ahí quietecita, ¿eh? No llames a nadie. Oh, mierda, cuatro estrellas. A ver, es lo que tiene, ¿no? Robar un coche en una gasolinera. Pues no sé yo si es el coche, el mejor coche para hacer una persecución con la policía porque no es muy rápido, pero la verdad es que es un cochazo. Es el típico coche de mamasita. Así que, guau, fijaos por dentro, ¿eh? Está muy, muy bonito. Espérate, vale, tengo que hacerlo rápido. Pero tú, pero se han venido los SWAT. No me jodas, no me jodas. Adiós, pringados. Vale, vale, nos vamos. Ok, chicos, me tienen visualizado. Es que, ¿pa qué robo yo en una gasolinera? Es lo que tiene, amigos. Venga, adiós. ¿En un lugar público es lo que tiene? Vale, fuera. Aunque bueno, a The Rock lo robé en el mismísimo gimnasio. Le pegué un puñetazo que lo noqueé de una. Eso es lo que pasaría en la realidad si The Rock se mete conmigo, obviamente. Yo estoy muy fuerte. Pero bueno, la cosa es que tengo que ahora escapar de la policía. Que, a ver, ¿cómo lo hago? A ver, vamos a poner en práctica todos los conocimientos que he adquirido en GTA para escapar de la policía fácilmente. Y básicamente es esconderme por ahí. Pero tenemos el tercer coche de famoso que vamos a robar en el vídeo de hoy. Vale, esto me lo voy a esconder por aquí, ¿vale? Aquí está, yo creo. Uh, este se escondí de bueno, ¿eh? Pues listo, chicos. Se me han ido las estrellas. Y tenemos el Range Rover blanco de Ariana Grande. Eh, impecable, ¿eh? O sea, ni le he dado ni un rasguño. Aunque Simeón tiene que estar flipando todavía con el Pagani, ahora le voy a dar un Range Rover. Y bueno, aquí ha estado respirando la mismísima Ariana Grande. Hostia, mierda, me he cargado el cristal. Bueno, a ver, no pasa nada, ¿vale? Es un buen Range Rover, de hecho, es moderno, ¿eh? O sea, qué guapo se ve el interior. Pues nada, aquí lo tengo. Usted, me han dado un disparo en la espalda, ¿eh? Estás jugando la vida, espero que te paguen bien. Ok, Franklin, han estado avistando al mismísimo MrBeast grabando uno de sus vídeos. La cosa es que en su vídeo va a explotar muchos Lamborghinis. Evítalo y llévate al menos uno. Eh, ok. O sea, básicamente como los vídeos de MrBeast que se pone a reventar Lamborghinis por ahí. Así que, bueno, voy para allá. Vale, chicos, he llegado. Y parece que MrBeast ha construido aquí una grúa un poco... no lo sé. Vale, estamos viendo aquí... Ey, un Lamborghini, hay alguien grabándole. Y este es el mismísimo MrBeast. Aquí hay un montón de coches que... Oh, tienen bombas encima. Parece que va a hacerlos explotar. Vale, tengo que llegar antes de que explote los Lamborghinis, por favor. No quiero ver eso. O sea, ¿por qué hace eso MrBeast, tío? Hombre, ya lo sé, porque tiene cientos de millones de visitas. Pero bueno. Vale, chavales, dejad vuestro... ¡What?! MrBeast, lo siento mucho, pero me voy a llevar tu Lamborghinis. Que es del color de tu canal. Ahí estará tu amigo. A ver... ¡Uh, pone Beast! Acaba de explotar los cinco Lamborghinis, tío. No me lo puedo creer. Bueno, al menos me conformo con uno. Da igual. Vamos a decir que esto ha sido un accidente laboral, MrBeast. Así que bueno. Adiós, muy buenas. Me encantan tus vídeos. Eres un máquina, pero lo siento en GTA V. Tengo que hacerlo. Bueno, nos llevamos un Huracán performante de la hostia. Así que bueno, estoy contento. Y encima, morado chillón, que está guapísimo. Y madre mía, la flota de coches que estamos consiguiendo. Vale, aquí lo traemos. ¡Simeón! Aquí está el Lamborghini Huracán performante de MrBeast. Este lo he salvado de la explosión. Así que... Simeón, dime el último objetivo. El último objetivo es uno de los cantantes más famosos del mundo. El mismísimo Conejo Malo o Bad Bunny. No sé cómo se dice. Yo no entiendo de estas canciones. Simeón, la verdad es que bueno, se le ve que es un poco anticuado, pero Bad Bunny es el rey. Está en su casa. Parece que haciendo un videoclip. Ok, chicos, he llegado a la casa de Bad Bunny. Y sí, parece que están grabándole haciendo un videoclip. He buscado en Google y es esta imagen la que ha salido de su Bugatti. Que dijo que lo puso en venta y demás, que lo vendió. Así que no sabemos, pero este Bugatti Chiron lo tiene Bad Bunny. Así que vamos a interrumpir el videoclip. ¡Ey, pero si tiene un montón de dinero también, tío! A ver, oye... Vale, son los balas. Los balas me da igual. Tú fuera, tú fuera y tú fuera. Lo siento, Bad Bunny. Arriba las manos. Bueno, esta fotito también te sirve para Instagram. Ahí, arrodillado en tu Bugatti. ¡Madre mía! Espérate, yo voy a pillar esto. A ver. ¡Un millón de dólares! ¿Qué dices? Espérate, aquí hay otra caja. ¡Otro millón! Y hay otra caja. Bueno, Bad Bunny, te voy a robar todo. ¡Ahí está! Los reggaetoneros siempre decís que sí, que tenéis mucho dinero, tal cual. ¡Mira Bad Bunny, tú! Una skin en GTA de Bad Bunny. O sea, yo estoy flipando. Vale, pues tenemos tu Bugatti Chiron. Es el último. Lo siento, amigo. Me lo voy a llevar. Estaba grabando un buen videoclip seguramente. Ya lo veré, ¿vale? Ya lo veré, pero me voy. ¡Adiós! Bueno, hemos dejado a Bunny ahí en la mierda. Vale, chicos, pues tenemos un Bugatti que básicamente vale millones de dólares. En la matrícula BB Bunny de Bad Bunny. Así que, chicos, tenemos el último coche de famoso del vídeo de hoy. Este sí que es una maldita locura también, ¿eh, chavales? O sea, todos son una locura, pero es que el Bugatti la verdad es mi debilidad. Aunque, bueno, si me regalas cualquiera de los que hemos visto hoy, yo me conformo, ¿eh? Te dejo mi dirección en la descripción. Oye, chicos, Simeone la verdad es que nos tiene que subir el sueldo. ¡Toma! Aquí lo tenemos. Bugatti Chiron del mismísimo Bad Bunny. Todos los coches que hemos visto hoy realmente los famosos los tienen en la realidad. ¡Buen trabajo, Franklin! Vamos a hacer recuento. Pues, bueno, haciendo el recuento con Simeone, tenemos el Ferrari puro sangre de, bueno, de un montón de dinero, ¿vale? Como medio millón de dólares, de Cristiano Ronaldo. Tenemos el Pagani Guaira de The Rock. El Range Rover de Ariana Grande. Un Lamborghini de Mr. Beast, de estos que explota en sus vídeos. Y tenemos el Bugatti que creo que lo arañé un poquito. Vale, así mucho mejor. El Bugatti del mismísimo Bad Bunny. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro coche favorito del vídeo de hoy. Y si queréis que robe a más famosos. No te olvides de suscribirte, dejar vuestro pedazo de like y decirme a qué famosos queréis que robe en su respectivo coche. Nada más. Yo. 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 Yo.